¡Ay! ¡Me llamo! ¡También estamos tías! Bienvenida. Gracias. ¿La pasaste bien? Muy bien. Para mí fue el mejor año nuevo de mi vida. Tengo muchas ganas de estar contigo. No, no contestes. Espérate, tengo que contestar. Espérate. ¿Bueno? ¿Cuándo? Voy para allá. ¿Qué pasó? Perdón, me tengo que ir. Hubo una fuga en la cárcel de mujeres en Santiago. Espero despierta. No, me voy a tardar. Discúlpame. Nunca me imaginé que esto de escaparse fuera tan engorroso. Si nos atrapan, vamos a perder todos nuestros beneficios. A mí me quedaba poco tiempo para cumplir mi sentencia. Eso lo hubieras pensado. Antes nadie te obligó a que vinieras con nosotras. No, no, no. Ay, mira. Cuando me di cuenta que se estaban fugando, no lo pensé. Solo salí corriendo detrás de ustedes como todas las demás. Ay, bueno, ya. Ya, ya, ya. Eso es su historia. ¡Lo logramos! ¡Somos libres! Pongan música. Y a vivir la vida loca. Ay, no, eso está horrible. Ay, esa no me gusta. Sí. Sí, no. Cámbiala. Un grupo de internas se fugaron esta noche del penal de Santiago. La policía ya desplegó un operativo para su búsqueda por toda la ciudad. El secretario de Seguridad, Andrés Montesino, nombra al fiscal Ismael Domínguez a cargo del caso. Necesito una lista con los nombres completos de las internas que lograron fugarse. No, no me sirven de nada sus apodos. Necesito sus nombres, le estoy diciendo. Ya me veo buscando a la Potra, a la Malinche, a la Caraguapa. ¡No! Mañana a primera hora quieres la lista de mi escritorio. Ay, feliz año, papá. ¿Ya? Igualmente, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Eh? ¿Te hacía festejando con tus amigos? En esas estaba, pero me enteré de la fuga y quisiera venir a ver en qué puedo ayudar. No, ya me encargué de eso. Regresa con tus amigos, ¿sí? ¿Cuántas se fugaron? Aún no tenemos la cifra exacta. Buenas noches. Buenas noches. Ismael Domínguez, fiscal. Me asignaron la búsqueda de las internas que se fugaron del penal de Santiago. Nicolás Arteaga, fiscal adjunto. Buenas noches. Comandante Patricio Rojas, su servidor y titular a cargo. Ella es la detective Amanda Rojas. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Alguna novedad? Ninguna hasta el momento. ¿Sabemos cuántas internas se fugaron? La cifra exacta la tendremos mañana a primera hora, así como la lista con los nombres de todas las prófugas. ¿Cómo que hasta mañana? Necesito esa información ahora mismo. Lo siento, pero no es posible. La fuga se llevó a cabo porque las internas intoxicaron a las custodias y no hay suficiente personal disponible. Mientras tanto, ya di la orden para que varias unidades patrullen la zona del penal. La situación es un desastre. No. No del todo. Los elementos del penal lograron evitar una fuga mayor. Hay que dar avisos en aeropuertos, terminales de autobuses y líneas fronterizas. Ya tomé cartas del asunto. Yo puedo salir a patrullar con Morales. Le agradezco su iniciativa, detective, pero las decisiones operativas las tomo yo. No, se equivoca. A partir de este momento las decisiones las tomo yo. Quiero a toda su gente en las calles. Discúlpeme, pero mientras no tengamos identificadas a todas las prófugas, no podemos hacer nada. No vamos a actuar a ciegas. ¿Qué hacemos aquí? ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¿Qué buscas? Escarba, escarba, escarba. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿No? No, no, no. No, no, no. No puede ser. ¡No, no! ¡No! ¡Tiene que estar aquí! ¡Tiene que estar aquí! ¡Tiene que estar aquí! ¡Ay! ¡Me llama también esta vacía! ¡Erika! 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 ¡Maldito sea! ¿Quién es Erick? Es su novio. ¡Ese desgraciado no es mi novio! ¡Cálmate, Lizeth! Por favor, cálmate. En las mochilas. Hay 200 mil pesos. Con ese dinero iba a empezar de nuevo. Y... Y iba muy lejos de aquí. Solamente él sabía en dónde estaba ese dinero. ¡Maldito! ¡No! ¡Está amaneciendo! ¡Maldito! ¡Guau! ¿Hace cuánto que no veíamos un amanecer? Ya me había olvidado cómo era. Se ve increíble. ... ¡Lizet! ¡Lizet, somos libres! Es lo único que sabía importarnos. ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Libres! 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 ¡Somos libres! ¿Aquí estaban todas las internas cuando inició la fuga? Así es Estaban en un festejo que se les organizó Por la llegada del año nuevo ¿Festejo? ¿Dónde cenaron las custodias? En un comedor que está junto a la cocina ¿Puede llevarme al portón por donde escaparon? Sí, sígame por favor Por aquí se escaparon ¿Para qué utilizan esta puerta normalmente? Para sacar la basura ¿No tenían vigilado todo el tiempo el lugar? Sí señor Anoche yo estaba a cargo Y de pronto sonó la alarma Me dirigí de inmediato al patio para controlar a las internas En ese momento la puerta se quedó sola Vamos a la cocina Sígame por favor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!